vamos a jugar comics on un juego y todos contra todos bueno tú contra el mundo tipo final fine pero quiero jugar comics on ignoren mi overlay de sega sato el predio desde que este fue el único que me gustó mucho una hora después porque este juego si lo voy a tener que jugar así pero a ver dejen que lo reseté y errores técnicos pero se me olvida que este juego le tienes que cambiar el idioma este juego de qué consiste bueno de que tu personaje principal está escribiendo un cómic cae un trueno y el villano que tú estás escribiendo se vuelve real se me olvidó cambiarlo así en lenguaje no tengo control así que voy a jugar con teclado ahí está esto es la historia en el new york bien presente aquí la historia es de que el villano de tu cómic se vuelve real y decide a meterte a ti en el cómic para acabar esta es la historia de comics on o sea un hombre adentro de un cómic este juego es caracterizado una por su dificultad y se llama cashstoner está dentro de su cómic y esta miren se hacen cuenta él está dentro de su cómic y hoy su objetivo principal es una escapar del cómic y vencer a el villano y también salvar todo o sea de que él se va a volver el héroe de su cómic y este es un peta no va a pasar sí sí también puedes hacer cómic y todo eso aunque no sé por qué piche mate si no está aquí sí 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 no no en este juego sólo tienes una vida no Ah, este. Y esta es su mascota. Ah, si bien. Necesita hacer espacio. Aunque es así, en este juego se pensaba que tienes que acabarte de tu vida. O sea, tu vida. Tu vida se agota. Siii. Y te va a salir de nuevo. Muerto. Esa es la magia. O sea, el objetivo es... Bueno, el objetivo de este juego es como acabártelo con solo una vida. Verga, esa mamá. Que venga todo en ya. Que venga todo en ya. Que venga todo en ya. Unos momentos después. Fuerte. Luol, peru. Bueno. Venete cabrón Pero a ver si se destruyó Venete cabrón No agarró su rato Pero voy a tener que reiniciarlo Ok, si se quedó un jabón en España Perdón por no ver la historia Tomo, se lo voy a tener que resubir Poner el primer fail Y así de nuevo otra vez O sea, voy a resubir esto a YouTube Tomo, se lo voy a poner a Mati ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la receta? Aquí está. ¿Qué es Jukebox? Miren, se dan cuenta de que este juego está enfocado para que la gente no haga trampa y se lo ponga en modo fácil. Está difícil, está difícil. Sí, lo sé. Ay, güey. No, no, no. ¿Qué haces la cara? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces la cara? Ok, ahora tengo que esperar a que llegue el de las vidas. Ok, ahora tengo que esperar a que llegue el de las vidas. Ok, muerto. Creo que nada más eran dos. No, no hay nada. ¿A qué haces? Hay que esperar a que llegue el de las vidas. No hay nada más que llegar. No hay nada más que llegarán para que llegue el de las vidas. Ok, creo que la idea es aventar la caja cuando termines esto Uy, uy, casi me tira Bájate Sí Como este nivel ya me lo pasé como tres veces Ya me lo sé Ok, aquí tengo que esperar esas cosas para destruirlas Aquí va a salir Tiene que ir mi amigo la rata Vas a activar el switch Sobres, vamos bien Ok Pues estos weas como son un dolor de cabeza Uy, casi me tuvo mi medicina Iba a poner la dinamite, pero Ok, este es el puzzle Listo Uy, uy, mi rata, mi rata Creo que mejor voy a guardar la dinamita para ese moco Tipo Ahora sí convendría que tuviera las notificaciones activadas de Facebook Porque me están enviando mensajes Pero las desactivé Cuanto juego Pujo Juegos así Donde nada más le pongo en la viñeta monitor Porque No sé por qué Pero mi OBS Nada más detecta Ahí está Ahora pasémonos Y activamos Y activamos Uy, uy Ok, ok, ok Tómatelo, tómatelo Ay, mierda, no me dejas saltar O sea Creo que ahora sí Nada Nada No Ojo I know I know I know that you like it like that I wait there's not a check the name on the tank White Fox fur on my jacket Excuse me That's a ¡Suscríbete al canal!